Lleve sus tazas, lleve sus tazas, un beso al peje en cada sorbo. ¿Cómo va el obrador en esta tarde? ¿Por qué vienes a apoyar a Andrés Manuel el día de hoy? ¿Ah, tú eres Ricardo Amaya? Sí, es cierto. No, porque él va con la corrupción y honestidad, vamos a sacar a la mafia del poder. ¡Woo! Siento que los jóvenes estamos haciendo algo importante en estas elecciones y pues hay que apoyar no nada más nuestros papás y nuestros abuelos, sino también nosotros. Para un cambio verdadero queremos transformar este país, ya estamos hartos de lo que hemos estado viviendo. 30 años de neoliberalismo, están vendiendo todo el país, así que esta es la oportunidad de una gran transformación nacional. Este evento es patriótico. Es un hecho histórico, es un hecho histórico de que vamos a recuperar la patria. Después de tantos años de saqueo, es momento para que el pueblo tome la decisión propia y hagamos patria. Creo que es necesario que haya un gobierno de izquierda que represente los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de los jóvenes. Que es un buen señor y que creo que a todos hay que darle una oportunidad. Porque estamos en esta recta final de este proceso histórico, que llevamos 12 años construyendo un movimiento, un proyecto de nación y que vamos a hacer historia todos juntos para cambiar este país. Que él nos apoya, nos apoya mucho a él. Yo desde que, ya tengo mucho tiempo yo que anduve, cuando hacía sus asambleas en Zócalo. Y yo no me la perdí yo toda, cada vez iba yo, pero cuando estaba López Obrador, porque los demás no. Con hablo, ¿verdad señora? Sí. Chau. Chau. Chau.